La liturgia de la Palabra nos hacen un fuerte llamado a revisar el tema de la coherencia de la vida. De la coherencia de la fe con la vida. Es decir, si lo que yo hago y digo está de acuerdo a mi fe. ¿Qué fe practicamos nosotros? La fe cristiana, la fe en Jesús. La pregunta del día de hoy es, si lo que yo hago, todo lo que yo hago, todo lo que yo digo es de acuerdo a lo que Cristo quiere que yo diga y haga en mi vida, allí donde me encuentro. La pregunta puede ser también, soy reflejo de las enseñanzas de Cristo en el lugar donde me encuentro, en el lugar donde trabajo. Con quien esté. O soy una cosa dentro del templo y soy otra cosa fuera del templo. En la iglesia se espera que los bautizados seamos, como hemos dicho, coherentes y sobre todo que seamos coherentes los más mayores, los que tenemos más tiempo de estar en la iglesia. De tal manera que lo que hablamos no sea algo solamente bonito, algo solamente para que anime un ratito a la gente que nos escucha y que la gente se vaya contenta. Al predicador no solamente le toca endulzar el oído de aquellos que vienen a escuchar la palabra de Dios. Le toca compartir su vivencia personal de encuentro con la palabra de Dios. De tal manera que el que predica, del que abre la boca para hablar de Dios, tuvo que haberse encontrado primero con Dios y haber tratado de practicar la palabra de Dios que va a predicar. De tal manera que sus palabras no sean palabras vacías que solamente se tiran al viento. Cuánta gente tenemos por todas partes que le gusta hablar, que le gusta hablar bonito, que le gusta quedar bien con todo mundo, pero no vive siempre de acuerdo a lo que predica. El mundo siempre está necesitando hombres y mujeres que si predican, que vivan primero la palabra de Dios. Ya por eso, el Papa Pablo VI en la Evangelia enunciando y decía, ahora el mundo necesita más que maestros, testigos. Una cosa es enseñar a que los otros hagan las cosas, pero otra cosa es vivir, enseñar con la vida. Una cosa es enseñar con puras palabras, otra cosa es enseñar con el ejemplo. En este caso, no solamente entonces los predicadores, los delegados de la palabra, los servidores, los coordinadores de los grupos, el padre, los padres, el obispo, ¿verdad? Sino también los padres de familia, sobre todo. Los padres de familia, que también son esposos, sobre todo, tienen que tener cuidado en aconsejar, pero vivir lo que aconsejan. De tal manera que sus consejos y regaños no sean en el aire. Hay que tener mucho cuidado para ser papá, para ser mamá. Porque el niño o los niños que llegan al hogar, al matrimonio, van aprendiendo a enfrentar la vida mirando el ejemplo del papá y de la mamá. Y si ahí están los abuelos, de los abuelos también. Y si ahí están los tíos, los pequeñitos aprendemos de los mayores. Por eso, cuando nos ve, más de alguna persona dice, vos te pareces a tu mamá, ¿verdad? Vos te pareces a tu papá. O dicen también, vos tenés las mañas, tenés muchas mañas, ¿verdad? Y también tenés las mañas de tu tío, ¿verdad? Tenés las mañas de tu papá, ¿verdad? Son igualitos, ¿verdad? Cuando dicen eso, sobre todo cuando imitamos las cosas malas de los adultos de nuestra casa. La coherencia de vida es un tema muy importante porque dejamos de ser creíbles cuando las palabras son bonitas y la vida que llevamos no es tan bonita. El hijo deja de creer en el papá cuando ve que el papá no vive lo que aconseja. Y en la iglesia, en estos momentos, tenemos un tema fuerte sobre la credibilidad de su testimonio. Sobre todo porque muchos de nuestros miembros han terminado en abuso sexual o en otro tipo de pecados. Y por eso la iglesia, fuertemente herida por el mal testimonio que hemos dado, le está costando levantarse en muchas parroquias. En varias parroquias del mundo, cuando un sacerdote mete la pata, que es lo que dice todo el mundo, sobre todo los protestantes, es que esa iglesia católica es una corrupta. Nuestra fe se tiene que vivir, no solo dentro del templo, sino en la calle. Todo lo que nosotros decimos, tenemos que ver qué es lo que decimos. Todo lo que nosotros hacemos, tenemos que ver qué es lo que hacemos. Hacia dónde caminamos, tenemos que saber hacia dónde caminamos, como hombres de fe, mujeres de fe, se extraviaron del camino. Les tocaba hacer el bien y terminaron haciendo el mal. Todos, 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 tarde o temprano tendremos la prueba de ser pesados en la balanza de la vida, pesados en la balanza de la justicia de Dios. Frente a la tentación, ¿qué hacemos nosotros? Sucumbir o luchar. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener? Frente a la tentación, caer en las manos del pecado, entregarnos totalmente a la garra del pecado, ¿o qué? Luchar. Y la lucha a veces significa mejor correrse. Porque frente a la tentación, que generalmente se nos pone muy buena, muy suculenta, muy sabrosa, y uno fácilmente cae, ¿qué hay que hacer? Correrse. Más si uno no reza, va a estar más frágil frente a la tentación. Y el que desvía el camino, que merece un castigo, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que hacen. ¿Por qué dijo Jesús? Porque ellos no hacen lo que dicen. Que feo que se diga eso de nosotros. Debemos de cambiar eso si lo dicen de nosotros. Porque si estamos en esta situación, somos una piedra de escándalo. San Pablo a los tesalonicenses está recordando la experiencia tan bonita de haber evangelizado y de haberse comportado bien entre aquellos que evangelizaba y de haberlos llegado a querer tanto, que no solamente les quiso dar el evangelio del Señor, sino que también, dice San Pablo, les quiso dar todo su corazón, les quiso dar todo su ser. Y dice San Pablo, frases tan bonitas, que los llegó a querer tanto como una madre quiere y ama a sus hijos. Como un padre quiere y ama y defiende a sus hijos. Así nos comportamos los evangelizadores con los fieles. Así nos comportamos. Tanto los queríamos, dice San Pablo ahora, que ni siquiera les dimos problemas. Y teniendo derecho a comer por el evangelio, dice San Pablo, mejor nos pusimos a trabajar para ganarnos nuestra propia comida. Qué alegría, dice San Pablo, que ustedes, le dice a los tesalonicenses, recibieron la palabra que les predicamos. No como palabra de nosotros. No palabra bonita para quedar bien con ustedes. Sino que recibieron esa palabra de Dios como lo que es, dijo, ¿verdad? Como palabra de Dios. Y la han atesorado en el corazón. Y les ha ayudado a construir un nuevo ser, una nueva persona. Hermanas y hermanos, que al revisar también nosotros el aprovechamiento de la palabra de Dios que hemos recibido a lo largo de este año, pensemos en esa coherencia de vida, en esa coherencia de la fe, que estamos llamados a realizar siempre. Aunque es difícil, ¿verdad? Pero se puede que el Señor bendiga el esfuerzo que hacemos cada día por ser testimonio de su amor y de su bondad. Así sea.